Ha venido ya diciendo de tiempo atrás que se tiene que, a pesar de que está prohibido revisar las mochilas, revisar a los alumnos, creo que son medidas que por lo que se está viviendo se requiere que se toque, con la anuencia de los padres de familia, por supuesto, y con derechos humanos, porque el problema es que luego cuando tú haces una acción de esa naturaleza como maestro, pues te topas con que hay denuncias, tanto de los padres, ante derechos humanos, que estás violentando un derecho de los alumnos. Pero yo creo que hoy los tiempos que vivimos reclaman, exigen que hagamos ese tipo de situaciones, porque aún en el nivel secundario, cuando se hace una revisión de mochila, además de que se encuentran a veces drogas y todo eso, se encuentran armas también, armas blancas, eso se ha detectado, no estoy inventando esas situaciones. Fui maestra y lo viví cuando fui maestra en algunas de las secundarias que trabajé, pero también en la actualidad muchos maestros lo mandan. También un llamado a todos los de familia. Bueno, aquí yo creo que son los valores, es la educación que los padres tienen que empezar a impulsar desde la casa, desde el hogar, esa primera educación de la que hablamos, desde que nacemos hasta los tres años, cuatro años en que vamos al jardín de niños, ahí está la clave del éxito, que tu papá le enseñes a tus hijos valores, pero no con la palabra, con el ejemplo, porque ese es el que nos hace imitar eso que nos ponen de ejemplo a nuestros padres. Y la escuela, posteriormente, pues reforzaron. Pues creo que es grave que pase eso, yo lo veía en Estados Unidos, pero bueno, hoy ya lo estamos viendo y viendo aquí. En Tampico ni así implementaron algunos planteles solamente. Así es, en algunos planteles donde los padres autorizan, porque reitero, es una medida que por parte de la Secretaría no es obligatoria. Se invita a los padres de familia para que estén de acuerdo por el bien de todos.